Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Para no sentir una carga muy pesada respecto a su preparación física en el arranque de la apertura 2020 de la Liga MX, los rayados de Monterrey están programando partidos amistosos previos a la competencia para iniciar con un ritmo constante y no agarrar desprevenidos a sus jugadores y ocurra cualquier lesión u otro inconveniente. Uno de los partidos que ya están confirmados y que ha atraído mucho la atención de los aficionados mexicanos es su encuentro contra el Santos Laguna que se disputará el próximo 18 de julio, donde se jugará puertas cerradas siguiendo los protocolos de sanidad para impedir cualquier propagación del virus. Respecto a sus otros dos compromisos aún no se ha hecho oficial el anuncio de quienes serán sus rivales, pero lo que si se publicó fueron las fechas las cuales serán el próximo 10 y 15 de julio y de igual manera se tienen previsto que se celebren en el gigante de acero. Gracias por ver el video.